Hola amigos, vamos a dar unos remedios en este vídeo para mantener las uñas sanas y fuertes. Las uñas tardan un tiempo en crecer, por eso vamos a tener un poquito de paciencia para ver los resultados. Necesitamos para el primer remedio agua caliente, aceite esencial de lavanda y unos bastoncillos de algodón. Mantener las uñas en remojo en agua caliente unos minutos. Retirar la cutícula sobrante de la uña y aplicar un bastoncillo de algodón empapado en aceite esencial de lavanda. En el segundo remedio necesitamos medio vaso de aceite de ricino y unas gotas de zumo de limón. Mezclamos el aceite de ricino con las gotas de limón y sumergimos las uñas unos minutos. Los dos remedios son eficaces, pero se pueden alternar si se quiere. Gracias por ver mis vídeos, espero que te gusten, si es así pincha me gusta, suscríbete y hasta la próxima.